En casa presidencial, así es, compostear, reciclar, reutilizar. Hoy estamos salvando todos estos recursos de que se conviertan en basura y llamamos a nuestros gobernantes a que llevemos este país hacia el camino de la sustentabilidad, hacia una Costa Rica sin basura. Y eso se logra, por supuesto, poniendo cada quien de su parte, pero no implantando incineradoras. Atención, también les recordamos que este es el primero de muchos festivales y los llevaremos al MINAE y los llevaremos al Ministerio de Salud. Y vamos a llenar este país de campañas de reciclaje para contagiar a toda la población que entiendan de una vez por todas que los desechos de la casa son recursos valiosos y que no los vamos a convertir en basura. Y sobre todo, que no se los vamos a entregar a las incineradoras para que nos envenenen con furanos, dioxinas y compuestos orgánicos persistentes. A la solución, a la solución, venimos, venimos a reciclarte, venimos, venimos, venimos a basurarte, venimos, venimos a reciclarte, Venimos, venimos a visitarte Venimos, venimos a visitarte Venimos, venimos a visitarte Venimos, venimos, venimos Venimos, venimos, venimos Venimos, venimos, venimos Y pellizquense, empieza por casa el asunto Antes de terminar todos respirando dioxinas, puranos, menganos y sultanos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video